Muy buenas a todos amigos magos, mi nombre es Pablo Costas y bienvenidos al canal de Aprender Magia Gratis una vez más. Bien, hoy os traigo una noticia, bueno, un notición mejor dicho, y es que este lunes a las 3 de la tarde hora española se abre por fin la tienda oficial del canal de Aprender Magia Gratis. Eso es, tal cual como lo oyes, vas a poder comprar cositas muy chulas diseñadas por mi y por mi equipo que llevas viendo desde hace muchísimo tiempo en estos vídeos y que te gustaría tener en tu casa. Bueno, lo primero decirte que si quieres registrarte en la tienda, lo único que tienes que hacer es en el enlace que hay en la descripción del vídeo pincha, te registras con tu correo y ahí te vas a poder enterar de todos los descuentos porque este lunes y durante esta semana va a haber unos descuentazos por el Black Friday increíbles que no se van a volver a repetir, dentro de muy poco esos precios cambiarán y subirán así que si estás pensando en comprarte algo de esto, tiene que ser ahora. Así que bueno, ya sabes, desliza, bueno no desliza, estoy acostumbrado a Instagram aquí abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace, te pinchas y te registras con tu correo. Bien, ¿qué vas a poder encontrar dentro de la tienda? Bueno, ya veréis el lanzamiento, va a haber un montón de cositas que puedes obtener pero va a haber hasta secciones que se van a inaugurar dentro de poco pero lo que ya está fijo fijo son camisetas alucinantes con unos diseños súper chulos. Esta, que me la estáis pidiendo muchísima gente, la vais a poder encontrar en este mismo color en rojo, en granate creo, en azul, en negro, bueno muy chulo, ¿vale? Luego a ver sudaderas, bueno se me cayó la baraja, no pasa nada esto voy a cortarlo igualmente, puede ser, bueno no sé Tenéis sudaderas muy chulas como estas, así con cremallera, con tiradores para la capucha con el diseño en la espalda, muy 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 guapo Vais a tener también sudaderas con capucha normal, sin cierre y luego un montón de diseños que hemos creado entre yo y mi equipo que han quedado la verdad la mar de chulos Deciros que también hay otras cositas muy guapas que me habéis pedido como pueden ser los pósters que además de pósters vais a poder encontrar no solo con los pósters sino además que están en lienzos, o sea, os vienen enmarcados con una calidad alucinante, yo los he visto, bueno, prácticamente esa calidad incluso mejor sobre el lienzo en un papel alucinante que os va a encantar, de verdad, ya lo veréis luego hay otras cositas que os va a gustar ver, que más de uno seguramente se compre porque tienen algún acabado y algunas cosas muy chulas pero bueno, la tienda se va a ir aumentando poco a poco durante estos días y los próximos meses va a haber nuevas cositas deciros que muy seguro, bueno, cositas como esta, eh, os va a gustar trucos, que os voy a enseñar desde mi punto de vista unas notas mías de conferencia que yo voy a sacar yo he inventado trucos porque os voy a daros mi propia versión o mi propio punto de vista de cómo creo que se deben hacer ciertas cosas en la margen de cerca, todo desde mi máxima humildad y mi opinión personal pero bueno, yo sé que muchos seguís mi trabajo por Instagram que por cierto, si quieres seguirme en Instagram, desliza para arriba ahí tienes mi Insta, subo un montón de cosas de magia solo magia durante todo este tiempo y seguro que os gusta entonces pues bueno, os estoy deseando que este lunes se inicie a las 3 en punto hora española ya sabes, vete a la descripción de la caja regístrate con tu correo y esta semana va a haber unos descuentos alucinantes así que nada, nos vemos en la tienda muchas gracias y te veo en el próximo vídeo ¡Chao, chao!